13 niñas de la Academia de Gimnasia Linn son las que viajarán a la ciudad de Monterrey para formar parte de un evento nacional del 10 al 16 de abril. El objetivo es para el próximo campeonato nacional de gimnasia artística femenil que se va a llevar a cabo en la ciudad de Monterrey del día 10 al 16 de abril. ¿Cuántas niñas de esta academia participarán? Son 13 niñas que van desde la categoría de 9-10 años hasta la categoría de 14-15 años. ¿Cuánto tiempo, esfuerzo, dedicación les ha costado tener la posibilidad de asistir a este evento? Tenemos prácticamente un año, es un año desde el nacional del año pasado que terminó empezamos a trabajar en mira de este nacional que es del 2015. ¿Hay posibilidad de que niños de esta academia representen a Durango en la próxima Olimpiada? Sí, llevamos dos representantes, una en la categoría A, que es clase 5A, y una en la categoría 3A. ¿Qué tan difícil es sobresalir en esta disciplina? Es muy difícil, es muy difícil porque hay que estar, las niñas tienen que estar completas, no nada más es sobresalir en un aparato, tienen que sobresalir en los 4 y aparte que vamos contra estados muy fuertes como lo que son Baja California, Estado de México, Nuevo León y Jalisco, que son los monstruos en gimnasia. ¿Cómo creen que les vaya? Nos vemos preparados a mucha conciencia y sí esperamos que nos vaya mucho mejor que el año pasado y de hecho esperamos con una de las niñas que va a la Olimpiada que sí le estamos pronosticando que sí pase a la Olimpiada Juvenil.